Los invitados a los almuerzos se sirven pan dulce musel, solo para amigos. Y el café, el café con edulcorante C-Diet. Y el café lo tomamos con C-Diet, que es riquísimo. Es un edulcorante, sí señor. Ya les hago regalito. Bueno, se los dejo acá. Es un gran edulcorante. Pero con esta panza tengo un cajón. Podría ser más grande. Bueno, mirá qué linda la invitación de Teresa. Preciosa. ¿La ven? ¿Alcanzan a verla, señor directora? Ahí está. Mirá qué linda. Cierra así y se va cerrando. Preciosa toda blanca. Muy linda. Feliz 91. Mirá qué bonita. Ah, creo que era para Luna. Para. Para el cumpleaños de Año Nuevo. Para las cosas de Año Nuevo. Sí, sí, sí. Así son. Grítense. No, 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 no. La invitación para Luna. No, no es la invitación. Está bien, está bien, está bien. A ver, ¿qué vas a tocar? Tengo poco tiempo, chicos. ¿Qué tocas? No sé qué tocar, ché. ¿Tocá? ¿María Habano? No, no, un tocadito quiero tocar. Bueno, un tocadito. Una chamarrita, una chamarrita. Yo voy a tocar una polca que se llama, una polquita de esas gringas que tengo que se llama la polquita del trombón. Que cuando toco así en los recitales suelen bailar los chicos conmigo y eso. ¿Las chamarritas son de los rianas? Son de los rianas. Qué lindos. La polquita del trombón. La polquita del trombón. La polquita del trombón. ¡Aplausos! 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 No sabes querer, querer a medias es la ley la mejor razón Pero tú te das, como un incendio de claveles y malvón Pobre corazón, qué pena que me das Callecita azul, bajo tu lluvia caminará mi amor Dile corazón, que ya no espere en el puerto mi canción El eterno amor, es el amor de una noche corazón Cuéntale mi adiós, y ella quizás también llore igual que yo Yo no sé por qué, la vida te lastima corazón No sabes querer, querer a medias es la ley la mejor razón Pero tú te das, como un incendio de claveles y malvón Pobre corazón, qué pena que me das Vos también sos linda, lástima que a ella la puedo tocar, a vos no Qué divino, bueno, muchas gracias chicos Juan Carlos Arabia, un gusto tenerte una vez más acá Un beso a Margarita, mis cariños a todos los chachas Que los amo desde hace muchos años ¿Dónde van? ¿Este fin de semana tienen algo? Sí, estamos, no me acuerdo Esperá Horacio, dejá que pasen el Chiveta ¿No te acordás dónde? No, 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 no me acuerdo ¿Y dónde está tu representante? Se fue eso Se fue ya Bueno Negrito, chao querido, eh Hasta Mar del Plata, eh Hasta luego, hasta Mar del Plata Y un saludo a la gente de Paraná, de Coronda y de Santa Fe Que voy este fin de semana que viene Ah, bueno, todo este fin de semana ¡Avante vivo! Chao, muchas gracias Divino lo tuyo, precioso, eh Don Horacio Chao, tesoro mío Tengo una serie de llamados tan lindos, chicos Pero lamentablemente... ¿Tengo tiempo o no? No ¿Dónde están mis llamados? Aquí están No, no hay tiempo Bueno, para todos Se los reparto después Porque han llamado de todas partes del país Bueno, de todas partes del país Y todos llamados divinos Teresa, buena suerte el viernes Gracias Que se llene luna, eh A beneficio de Casa Cuna Gracias, chicos La verdad, nunca tuve un programa más fácil No hice nada Lo hicieron ustedes todos Me han hecho llorar, Marisa Y recuerden, mañana estará con nosotros nada menos Que el señor presidente de la República El doctor Carlos Saúl Mene Almorzando Sí, señor Aplaudan porque merece el aplauso Claro que sí Pobre luz Ella empieza el aplauso Y a veces no la siguen Bueno, mañana entonces Recuerden, señores Va a ser un almuerzo muy especial Es una visita muy deseada por nosotros Hace mucho tiempo que estábamos tratando de lograr este almuerzo Bueno, y llegó el día y se hizo Mañana a la una en punto de la tarde Estará las dos horas aquí con nosotros De trece horas a quince El señor presidente de la República El doctor Carlos Saúl Mene No lo olviden, por favor, eh Y recuerden también que el viernes catorce Otro almuerzo a solas Repetiremos el almuerzo que hicimos con Sandro Esto va a ser el viernes catorce Los espero entonces mañana Como de costumbre A la una en punto de la tarde Con la presencia aquí en vivo En este estudio En ATC El señor presidente de la República El doctor Carlos Saúl Mene Alborzando a solas Por favor No se lo pierda Hasta mañana y muchísimas gracias Un beso, chao Gracias 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 Gracias